En Lebanon City, Pensilvania, los niños fueron víctimas de un ataque dirigido a un joven que también murió. Además, otro vecino resultó herido. La fiscal del distrito ya pidió la pena de muerte para el presunto asesino Alex Torres Santos, de 22 años, que tenía ya un historial criminal. Su cómplice de 16 años será juzgado como un adulto.